¡Suscríbete! Es diferente en su planteamiento, así que nada, vamos a ver un poquito, como podéis ver, vale, opciones, no es que tenga muchas, de momento creo que la música se mantiene bien Quizás bajaremos un poquito ¿Funciona? Sí Vamos a bajar un poquitín, nos vamos a poner saltar con la escoba, para que los controles funcionen correctamente lo he redefinido, con el mando, con el Joy2K ¿Qué coño con la música, no? Vale, vamos a poner saltar este botón Vamos a poner usar varita este y acelerar y frenar, vendría siendo lo de la escoba, ¿no? Entonces sería este y este, supongo, aunque podríamos aplicar los gatillos Pero bueno, vamos a poner estos dos, no sé cómo irá, vale Y nada, vamos a ver qué tal está el juego, como siempre, vale, intentaremos jugarlo Ya hice un tutorial de cómo se instala en Windows y cómo se pone para que se vea todo correctamente Lo tenéis también en la wiki de emulationwiki.com, toda la información en la descripción de los vídeos, como siempre Y nada, tengo una partida cargada que la puse simplemente pues para ver cómo funcionaba Así que yo quiero crear una nueva y no sé cómo se pondrá ¿Reemplazar partida? Vale, ¿estás seguro? Sí, total, no he hecho nada No había nada en el cielo estrellado esa noche Que hiciera sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían a suceder pronto La voz es la misma que la de Play Mientras los confiados Muggles dormían Una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad El gigante llamado Hagrid dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Private Drive Dentro había un bebé acurrucado Dejó un paquete de Amazon, ahí Harry Potter El niño que vivió Durante los siguientes 11 años Harry vivió con sus horribles padres adoptivos Los Darlys Sería que sobrevivió Hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta Invitándolo a asistir al colegio Hogwarts de magia y hechicería Hagrid llevó a Harry al callejón Diagon Para comprar una lista de material escolar de lo más rara Mientras estaban en Gringotts, el banco de los magos Hagrid recogió un paquete arrugado de la cámara 713 Y le mencionó a Harry que el paquete, fuera lo que fuera Estaría más seguro en Hogwarts Creo que todo esto en la Play no te lo explica Poco después, Harry tomó el expreso de Hogwarts en el andén 9-3 cuartos Dejando el mundo Muggle bien atrás Dumbledore se levantó Este año, el pasillo del tercer piso está fuera de los límites Para todo aquel que no quiera sufrir una muerte dolorosa Y dice, toma Harry se sentó bajo el sombrero seleccionador Esperando que sería elegido para entrar en Gryffindor Y no en Slycerin No me la puedo saltar, eh En Slycerin no, eh Le susurró al oído el sombrero Podría ser genial Todo está aquí en tu cabeza Y Slycerin te ayudará a alcanzar la gloria No Bueno, pues si estás seguro Mejor que sea Gryffindor Está bien explicado, ¿vale? Más o menos, si no ha visto la película Más o menos, está hecho un resumen bastante guay Hombre, se ve mejor que la versión de Play Está clarísimo Espero que haya puesto bien lo de los books Bienvenidos al colegio Hogwarts de magia y hechicería Vaya Soy Albus Dumbledore Seguimos con los books No se ha aplicado, tío Así que busca detrás de cada puerta Pero recuerda Que no todos los secretos merecen la pena Por ejemplo Esta misma mañana Me despisté Y vi con una sala llena de ranas de chocolate Pero cuando regresen las ranas de chocolate Se habían convertido en un montón de asquerosos cangrejos de fuego Ahora sube las escaleras y a clase No llegues tarde Vale, a ver si puedo solucionar ese bug Me caches en la mar Vale, pues No sé Que he tocado No sé lo que ha pasado Pero me hace gracia porque en el video Que mostré No tenía los books Y ahora vuelve a aparecer Sin haber tocado nada Vale Ni siquiera había reiniciado Ahora no me salen bien las cosas Así que Bueno, vamos a hacer la partida Con los pequeños books Que podamos encontrar Pero ahora tenemos a Dumbledore Con la grafa Como veis aquí Rechulonas Que están mal texturizadas Pero no consigo Y estoy usando el TG Voodoo Igual que hice el video O sea, me ha tocado mucho Las narices Pues no tener Eso Vale No tengo salto Vamos a ver Un momento Opciones Espacio Vale Vale No me lo capta El mando Vamos a Decir Vale Ahora el mando No capta Joder En serio Porque no conecto al mando Al inicio Me cacho Se llama Vale Pues ya estamos otra vez aquí Ahora sí que funciona el mando Correcto Vale Seguimos con los errores No puedo hacer una cosa Así que El control es un poco control tanqueta Creo que no podemos seguir Por ningún sitio ¿No? Tu primera elección Es arriba en el tercer piso Potter Vamos Bueno pues Veremos a ver Si no Si no molestan Mucho los bugs Hey Harry ¿Te acuerdas de mí? Ron Wesley Mis hermanos Fred y George Tienen algo que enseñarte Sígueme No quiero seguirte Quiero ir por donde Quiero ir Joder Anda mira Las puertas cerradas Se ven ahí Vamos a ir con el Digital Vale Porque Joder Sígueme Harry Que te sigo Ron Pesado Hola Harry Podemos enseñarte A defenderte Por Hogwarts Como eres de primer año Tienes mucho que aprender Síguenos Y te enseñaremos Una lección secreta Luego te veo En la clase de defensa Contra las artes oscuras Buena suerte Harry Joder Ya empezamos con la defensa De las artes oscuras Antes Ya ves Nada que ver Con la versión de play Ni como un 10 Ni nada Te vamos a enseñar A trepar Corre hacia la estantería Y no pares Subirás solo Sobre la estantería Hay una grajea Vértibo De todos los sabores Recoge todas las grajeas Que puedas Y búscanos En la siguiente sala Tuma Vale Una Puedo saltar Y Se engancha Bien Bien Oh Muy bien Ahora vamos a saltar Corre hacia el borde Y pulsa el botón saltar Para cruzar de un salto Si te caes Podrás volver a subir Y empezar de nuevo Búscanos en la siguiente sala Tomaremos el atajo Y te veremos allí Claro Si pones saltar automático No, salta como en la play Automáticamente Vaya Pero si es el canico De potercillo Es Pips El porter gay Siempre está armando lío A Pips No le gustan los de primer año Así que ten cuidado Joven porter Eres feo ¿Qué le vamos a hacer? Hicieron las mismas frases Que en el Que en el de play Está para tocar los cojones Simplemente ¿Qué dice uno? Si es un fantasma ¿Cómo te tropiezas con él? Le estás pillando al tranquillo En Hogwarts encontrarás Todo tipo de regalos mágicos Para seleccionar uno Pasa por encima de él Las ranas de chocolate Te dan energía Es divertido recoger Grajeas Vertibout De todos los sabores También las estamos recogiendo Necesitamos 25 grajeas Harry Vuelve cuando las tengas todas Ven a vernos Y te indicaremos El camino para ir a clase ¿Qué le vamos a hacer? De momento A ver No sé cómo será Luego Más adelante Pero De momento El juego Tiene mejor pinta Que la versión De 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 Gracias, Harry. No lo habríamos hecho sin ti. Necesitamos las grajeas para unos... experimentos. Toma, este cromo es para ti. Te lo he agonado. ¿Tú? Sube por la salida secreta sobre las estanterías para dar tu primera lección de hechizos. Buena suerte. ¡Suscríbete! ¿Quién? Vaya, vaya, vaya. Pero si es el famoso Harry Potter. Soy Draco Malfoy y será mejor que me respetes. Estos son mis compañeros de Slytherin, Grave y Goy. Está claro que los Slytherins vamos a ganar la copa de la casa y la copa de Quidditch. Será mejor que te apartes de nuestro camino, Potter. ¡Vamos, chicos! Sigue tu camino, Potter. Mantente alejado de este pasillo si sabes lo que te conviene. ¿Qué hace? Hola, Harry. Soy yo, Hermione Granger. Nos conocemos en el Expreso de Hogwarts, ¿te acuerdas? Defensa contra las artes oscuras es por esta puerta. Sígueme. Mola que las frases están hechas en diferente orden y todo eso, ¿no? Tienen diferente entonación. Que no me molesta, eh, pero esto. Soy el profesor Kirrell. Hoy vamos a aprender a protegernos contra la magia oscura con el hechizo flipendo. Mira mi varita. Curioso. Luego mantén pulsado el botón del ratón y repite el patrón. Bueno, no te jodas. Manta el botón cuando estés listo. ¿Y si uso el mando? ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Jaja! Hay que hacerlo con el ratón, tío. Vale, vale, vale. Mira eso. Ya, está. Tranquilo. Esa no es la forma que esperaba, Potter. ¡Puedes hacerlo, Potter! ¡Sigue intentándolo! No tienes que jugar con teclado y ratón. ¡Sigue intentándolo! Ha sido un esfuerzo poco firme, Potter. Practica más. Cinco puntos para Gryffindor. Intenta trabajar más rápido esta vez, Potter. Ah, ¿más rápido encima? Tiene como una sensibilidad demasiado alta. ¡Hala, muy bien! Lo he hecho como el culo. ¡Lo siento, que no es fácil! ¡Así no, Potter! Espléndido. Ahora podéis entrar en el desafío flipendo para practicar el hechizo. Sígueme, Potter. Joder, tío. Lo he hecho mal, tío. Pensaba que, como me ha dicho, hazlo más rápido. Pensaba que, como me ha dicho, hazlo más rápido. Pensaba hacerlo... Digo, a ver que hacerlo súper rápido, ¿no? Pero no, no. Tenía que haber esperado. Te coge las estrellas del desafío. Encuentra tres zonas secretas. Mantén pulsado el botón del ratón para apuntar el hechizo flipendo. Suelta el botón para lanzarlo. Prueba con ese barril. ¡Flipendo! 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 Curioso. Vale, hemos llegado hasta aquí ya. No está mal, ¿eh? No está mal. Hay una estrella. Podemos saltar aquí. Si salto me voy a caer, ¿no? Y la voy a caer. Y la vamos a joder. ¿O no? Me parece que sea por aquí. Vamos a ver por aquí abajo. Es una puerta que se hable con flipendo. Lanza tu hechizo flipendo al interruptor de la pared para abrir la puerta. Fuerta. Flipendo surte efecto en todo tipo de cosas, como este c-c-c-c-caldero. Tíralo, P-P-Potter. Va, ese se marca directamente lo que puede... Vale, vale. ¡Flipendo! Fácil, fácil, fácil. Y ahí tenemos otro. ¡Ey! No te enganchas. ¿Por qué no te enganchas, tío? No te enganchas. Vaya. Pensaba que... Pensaba que... ¡Flipendo! Pensaba que podía subir, pero al parecer es demasiado alto, ¿no? Para subir por aquí. ¡Ey! ¿Se ha abierto esto? Ah, vale, claro. Si es lo que hemos abierto antes. ¡Ja, ja! Una estrella. Vale. Quizás después tienes que bajar. Vale, sí. Vale, vale, vale. Exactamente igual. Espero que se esté grabando bien. Si no me va a joder el montón, tío. No te enganchas. No te enganchas. No te enganchas. A ver. Sin nada. No te enganchas. Para ir la vuelta a la puerta. Aquí vas con las que te enganchas. No te enganchas. Una estrella. No te enganchas, pero es que no te enganchas. O se enganchas, si hay un gran aim. Vale, me voy a dejarlo. Seguro que me ha faltado una puerta por mirar. Seguro que ahí hay algo, ¿o no? ¡Ah, sí! ¡Flipendo! Muy bien. Ahora vete y recoge las estrellas del desafío. Luego me reuniré contigo. Vale, no podemos ir por ahí. Tenemos que cruzar por este sitio. Dos estrellas. Y nos falta una. Vale, quizás está un poquito alto el sonido, ¿verdad? ¿Así? Hola, Potter. Soy Nick Casi Decapitado, el fantasma de la casa Gryffindor. Esto es un libro para guardar partida. Cuando lo toques, tu partida se guardará automáticamente. Toda la partida se reiniciará desde este punto si te desmayas. También podrás cargar una partida guardada desde el menú principal. ¡Adiós! Mola porque dice, si te desmayas, no mueres. Te desmayas, simplemente. Toma ya, se ha guardado. Oh, insta un guardado. ¡Flipendo! Curioso. También podrás cargar una partida guardada desde el menú principal. ¡Flipendo! Uno sale la puerta. Otro abre la valla. Bueno, curioso. Cuando veo estos escenarios me recuerda mucho al Quake y a todas estas cosas. No sé. Lo típico de todo muy cuadrado, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo cambiaban todas las cosas. En su momento. Tenemos eso y tenemos eso. ¡Flipendo! 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 ¡No, no te vayas! Vale, por el momento. ¡Flipendo! No te vayas que... Vale, está el Quirer ahí. Vale, vale. Correcto. Vale, ni tan mal. Lanza tu hechizo flipendo sobre este bloque para apartarlo del camino. Vale. ¡Flipendo! 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 Ya está, ¿no? ¡Flipendo! 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 Curioso, hay como mazmorras, ¿no? Ahí... De momento, me gusta mucho más que el planteamiento de la versión de Play, ¿eh? Que dijeron que era el mejor... No sé, de momento... A mí no me parece mejor, ¿eh? Me parece... De momento, esta parece que está mucho mejor. Por lo menos, parece que el desarrollo es mucho más dinámico, mucho más entretenido. ¡Flipendo! A mi parecer, ¿vale? O sea... Me parece haber algo. No. Eso es lo que hemos roto antes. Ahí no podemos pasar. Vale. ¿Podemos saltar por aquí? No. ¡Flipendo! Sí, creo que sí. Todo esto te lo puedes dejar, ¿no? No. Tienes que subir igualmente, prácticamente. Sí o sí. Te va indicando esto para saber un poquito lo que... Lo que tienes que ir haciendo. ¡Vale! 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 Ahora tenemos que empujar esto al horrorado, ¿no? ¿Lo podemos empujar? No. Podemos saltar, ¿vale? Desde aquí. ¡Flipendo! ¡Vale! ¡Oh! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Vale, hay pequeños erroros de sonido Pero que puede ser por la configuración también de altavoces y esas cosas No se ha cambiado, ¿no? No se ha cambiado, ahora Lo único que veo que no tiene guardado normal Es decir, no podemos guardar donde nosotros queramos Tenemos que llegar a un libro de asos Con lo cual, si quiero dejar la partida cuando yo quiera No voy a poder, ¿no? A no ser que llegues a un punto de guardado Vale, vale, tenemos Pero... Parece que este es una sala secreta Vale, da la sensación Así que vamos a tirar por aquí Primero Sí, hay una estrellita más Antes nos ha dicho que había tres, ¿no? No sé Vale No está mal, ¿eh? Para la época que es y todo O sea, no está mal O sea, se le mueve La capa y todo O sea, no sé ¡Flipendo! Si muevemos el rato Movemos la cámara, ¿vale? Pero se mueve una cosa muy extraña, ¿vale? Si lo mueves así O sea, parece que esto Pero es un poco Un poco caótico, ¿vale? Vale, checkpoint Eso sí, guardado es instantáneo Esto es un duende, Potter Les gusta molestar a los magos jóvenes Ponle de espaldas para Completar el desafío Ponle de espaldas ¿Qué quiere? Mueven rápido Y son un incordio ¿Qué quiere que le haga? Ponle de espaldas, tío Suena como a... ¡Ay, coño! ¡Que hay otro! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Ah, que no me deja, tío! ¡Ah, que no me deja, tío! ¡Flipendo! ¡Ah, que no me deja, tío! ¡Oh, he perdido de las geas! Vale, solamente los jarrones Solo A veces como que le das y no... Vale ¡Felicidades, Potter! ¡Has completado el desafío! ¡Has recogido las estrellas del desafío! ¡Veinte puntos para Gryffindor! ¡Ahora corre a practicar con la escoba! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! De vuelta a la sala común de Gryffindor Harry, Ron y Hermione Hablaron de sus emocionantes primeros días en Hogwarts Tenían mucho de que hablar sobre el asalto a Gringotts El banco de los magos Pero no había tiempo para detenerse en el tema Ya que Harry y sus amigos Tenían que acudir en breve a la clase de vuelo Con la señora Hutch Soy vuestra instructora, la señora Hutch Está mejor hecho la cara, ¿eh? En la línea de la acción vais a cruzar volando esos aros mágicos ¡Uy! Ya verás el control Me asusta Controla tu escoba con las teclas de dirección Con las teclas acelerar y ralentizar Ajustas la velocidad del vuelo Vale ¡Listo, Potter! Ya verás Al sonido del silbato Vale, está arriba Mucho aceta para lentizar estos, vale A ver cómo te las apañas con aros más pequeños Vale Se me hace un poco raro cuando el control no es invertido A ver Muy bien, Potter Tienes que acordarte de que abajo es abajo Lo puedes invertir, ¿vale? Pero es que es una cosa súper rara, tío Tiendo a hacer el control invertido Y después cuando lo puedes invertido Tienes a hacer el otro control, ¿sabes? Es una cosa súper rara Joder, tío, mierda Mierda Joder Me estoy equivocando, tío Con el puto control, ya lo he dicho Me estoy confundiendo, tío Por aquí, por favor No se pausa, tío A ver Invertir controles de la escoba, tío Más que nada porque es que Me está resultando Bastante tedioso Y raro No hacer eso No sé por qué Pero tiendo a darle hacia abajo Para subir hacia arriba No sé, no lo vamos a... De verdad creo que tienes un talento natural para esto Pues no te creas Que lo estoy haciendo fatal Vale Vale A veces piensas cuando muchas veces es un juego de niños y dices Joder, tío, me está costando Ir como por ejemplo súper rápido Y dices, imagínate Esto cuando lo pilla un niño No es nada fácil Además es súper largo Y creo que el tiempo no se ha parado mientras que le he dado a escape O sea que no, una cosa... Capaz que no lo voy a hacer y me van a quitar puntos, tío Hay puntos extra si consigues una puntuación perfecta Pues me parece que no Pero bueno Una exhibición de habilidad, Potter 15 puntos para Gryffindor A partir de ahora podrás hacer prácticas de vuelo en cualquier momento Encontrarás la opción en el menú principal Es la hora de la clase de encantamientos Que tengas un buen día, Potter Va a poder ir directamente pim pam pim pam, eh O sea, no... No se anda con tonterías, eh Vale Uh, mira Un desosellado Me jodería un montón que no se estuviera grabando, tío Me fastidiaría un montón Esto es... Me imaginaba, tío No sé por qué, pero me imaginaba, digo que... Las estatuas Vale Eh... Será ahí, ¿no? Seguramente Vale, mira Voy a... Grabar Aunque tenga que hacer un corte En el vídeo Pero voy a grabarlo Más que nada porque Quiero asegurarme de que se está grabando todo correctamente Así que voy a grabarlo aquí Cortamos este capítulo media horita Pero bueno, así que apruebo que todo se ha grabado bien Porque si tengo que repetir el vídeo Pues bueno, es... Menos trozos, ¿vale? ¡Hala! Nos vemos en el siguiente vídeo